Con varios campeones llegó a su fin la Copa de Ajedrez José Luis Barrera Sin Memorian, que se llevó a cabo en la biblioteca del Campus Pepito Day de la Universidad de las Tunas. Trevejistas de varias provincias del país compitieron en cuatro grupos. El campeón del abierto fue el tunero Ibrahim Fernández Aguilera con siete puntos de nueve posibles y un elo de 2.154. Mientras que el grupo escolar lo ganó ampliamente el camagüellano Dorian Román con seis y medias unidades. Este evento aquí en las Tunas para mí ha sido una forma de entrar de nuevo en los torneos oficiales. Es una forma de preparación para jugar el torneo Migoya que se juega en Camagüey en el mes próximo. En el apartado Premier hubo mucha rivalidad. Una victoria en la última ronda le permitió al holguinero Alejandro Acosta Guerrero llevarse el éxito con siete rayas por encima del camagüellano Javier Sotolongo, quien logró seis. En el apartado juvenil el gran mense Pedro Emilio Hidalgo Sayas con seis puntos y medio se llevó el éxito. Los rivales bastante fuertes la verdad. No esperaba tanta fuerza así de repente, pero me costaba bastante. Otro foráneo arrasó en el balcón del oriente cubano el camagüellano Manuel de la Paz. Computó ocho de los nueve puntos en disputas para aventajar a sus compañeros en el apartado de progreso número dos. Para los tuneros rescatar este torneo fue una opción importante. Ha sido un éxito rotundo para el desarrollo del ajedrez y lo que aspiramos, que precisamente el torneo se convierta en un acicate para todas las provincias orientales y demás provincias que quieran visitarnos, que quieran participar y que se desarrolle el ajedrez de esos jóvenes que vienen subiendo. La Universidad de las Tunas se ha mostrado con mucho interés para seguir auspiciando este evento tan importante para el desarrollo del ajedrez en Cuba y en las Tunas y se espera mayor cantidad de participantes para la próxima edición. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.